Quisiera volver a beber, para olvidar tu querer, quisiera contarle al alcohol, que estoy sufriendo de amor. Y te rapeo en otro idioma. Si yo te cuento, yo aquí voy a soltarlo, recuerda, no puedes prenderlo, si quieres armarlo. Así que en la jardín es, escuchando a Don Carlos. Lo presento aquí, el ritmo de cuaderno, más quemado, que trinado, mi palacio te convierto. La gente es un poco eterno, las potencias tienen que ahora, quieren comernos. Si yo me pido, me pido, me sacas un cuerno, pues si yo me pido, me la taberna de la perro. El pueblo es enfermo, atrofiado y enfermo. Este preso es para ustedes, bello público y eufónico. El asturo, razón, que mi lenguaje es metafórico. El asturo, retórico, pero nunca pictórico. El pueblo es como de la materia del mundo. El pueblo es en el centro y no cae en la periferia. Este es esto y su periódico, este pueblo se alimenta de miseria. Alcorro, la batería, se levanten, por favor, no te sorprendas, si te salgo en letra seria. Alcorro, la batería, se levanten, por favor, no te sorprendas, si te salgo en letra seria. Alcorro, la batería, se levanten, por favor, no te sorprendas, si te salgo en letra seria. Alcorro, la batería, se levanten, por favor, no te sorprendas, si te salgo en letra seria. Alcorro, la batería, se levanten, por favor, no te sorprendas, por favor, no te sorprendas, si te salgo en letra seria. Y no hay que mojar, no se me sudole Y qué pasará si ya no hay trabajo, pero son de Y nadie pensará, mi perro de la tropa Ponte su reflejo, cuando pone el espejo ese compadre Y nadie pensará, el humano de su hermano Y nadie pensará, el muro del anzuelo Y nadie pensará, el hombre de la tropa Y nadie pensará, el hombre de la tropa Quiero desotaco, que no creo en el tabaco Pero soy piromaníaco Sacando con tu lección de mierda, que yo saco el paco Atraco, lávate el sabaco, que me voy a esa huachaco Voy a visitar, voy a visitar, voy a visitar Quiero el vino, no me atraco, te rimo sin final No creo en chorillos, si se escucha Hacer cuenta limpio, tranquilo, sin cripio Terripio No se maravales con el perro, ya la CTH en plan Mi cuerpo es un reflejo y te atrae cualito Se hace con falta, que flopo a la cabeza Cual patada de un monito Y me llaman sacudar, a mí se pide y es con el tolay Y me enfoca mi locura, la escritura que perdura Más allá de la censura, sube el paco, sube el pura Me dijeron que eran buenas las verduras Pero ahora me arrodimen elevar a las alturas Supertors y temperaturas, apóstolo, me la juro y me disculpa Con los comandos de tempiura, te regalo mi cordura Por los comandos de tempiura, no hay un hilo y me retiro Yo soy la cenista que escapó del cenicero El hechicero de la lluvia en aguacero No cositas nada, yo soy la cenista que escapó del cenicero El hechicero de la lluvia en aguacero No cositas nada, yo soy la cenista que escapó del cenicero El hechicero de la lluvia en aguacero Yo soy la cenista que escapó del cenicero El hechicero de la lluvia en aguacero Chava la gente Somos Cortinarios, un placer estar acá con ustedes Este tema se llama el lenguaje de los perros Se viene nuestro disco en abril para toda la gente por si acaso Y este impreso se lo juro, se lo juro que ya sale ¿Qué? La firmecita, me da salida, me da salida El lenguaje de los perros ¡Qué! ¡Lo que puse en el fin! ¡El lenguaje de los perros! Yo soy el distorsionado, el dialecto de los canes Cuando el hombre abraza todo imperio de huracanes Yo soy el distorsionado, el dialecto de los canes Polución del planeta, necesita quien los atreves Yo soy el distorsionado, el dialecto de los canes Colombia arrasa todo, la mano arriba Yo soy el que interpreta el dialecto de los canes Polución del planeta, necesita quien los atreves ¡Qué! Los perros, la gente, los perros, la puerta, los troces Levantarán la mano con esta rima pelose La calle tiene voces y por las cosas troces Hemos confeccionado este sonito pa' que goces Y si en el 2003 el mundo se acaba Entonces yo te pido ya empezar a con la maga de traba El mano cantaba melodía Oh, mira como todo se merece día Si el sol lo descarga, no me suyo hacía Y no me quedo en sequía Por tomarme el enemigo de mi madre El primo de policía Yo no conocí ni otro amor que el fin La lírica me pica como pisco con ají Cirugía pa' tu mente, excelente bisturí Calle en sí Los perros de Lima ahora tienen DNI Los pipí Mira que aquí ya no nos tumban en Brooklyn Conmigo en el humo, baja mierda de repente Y hasta la capa de ozono se pone repelente Pero revoluciona en uno Y lo que pasa uno se escapa Para otros es abono Verso al hilo jota Lista como mierda, recuerdas Que el perro te cruce pa' la izquierda Que el perro ladrano es perreza que te muerda Somos las cosas que escaparon de los ríos En este sistema De algunas agrupadas en Dios El agrito y el resto, otro canubio, brazo Pero ahora hay pasión Civilización de los tierras Yo soy el que te sirve el lenguaje de los perros El lenguaje de los perros El lenguaje de los perros Yo soy el que interpreta el dialecto de los canes Por el hombre arrasa todos mis niños Yo soy el que interpreta el dialecto de los canes Por la acción del planeta necesitas que los sanes Yo soy el que interpreta el dialecto de los canes Cuando el hombre arrasa todos mis perros de titanes Yo soy el que interpreta el dialecto de los canes Solución al planeta necesita quien los sanes Sí... ¿O qué qué? Dice el gang cuando ladra los pulmones y el rapero con su labio que propone discusiones en la cuadra Pura discusiones en la cuadra, papay Yo soy el que descifra el lenguaje de los perros Enredos en el entierro, la razón de los destierros Con hilios en el entierro, por bandidos con su fierro De narco, pero pero testaferro Los perros son acciones, el narcos y el dinero Contusiones de naciones, reacciones, malabares Por premajes y pociones De que vuelvan tus valores las naciones más delirios de la oscura religión Camino mágilmente con el face que me ciega Mi rape verdadero no la vega La de cortega y lo que deja no lo niega La de si mi infracción lo que te caja en la bodega Con su redorador y no joda la estratega Y ahora venga lágrimas con la botella ¿Será que la carta sella? ¡Columbia sea las estrellas! Sin fallos ni el trabajo y levanto muellas en la piel de las doncellas Yo escribí mi la epopaya conquistando con mi mano La topella, mi zampolla de su gente al lapicero Y tras uno la macoña de la sello Con grillo, con grillo, con mis puños, costillo, goma, acero Y flotezco a nuestro niño El ratito, mi uniforme, inconforma, mis punteros Justiciero, me recuerdo del chibolo Y escuchaba a los pioneros Ahora, genero el chero y ni un bache En el coche de tocache Hoy sin la lanta no hay reproche hasta que se haga el techo Yo soy un cenicero, preguntando los recuerdos Verdad que los en el pecho hay abujero Y si en el marco no me mojan aguacero No, 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 yo soy el que deslizará El rebuje de los pelos El rebuje de los pelos ¡Agoo! 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 ¡Agoo!